Baldur's Gate. Quizá has leído o escuchado este nombre en distintos sitios. Puede que te suene Baldur's Gate 3, el videojuego que Larian Studios está desarrollando o ha desarrollado ya, dependiendo de cuando estés viendo este vídeo. Los antecesores de esta tercera entrega forman parte de una popular saga de videojuegos que tuvo un gran impacto en su época. De hecho, uno de los personajes del mismo ha trascendido tanto que a día de hoy se usa mucho su imagen en varios productos de dragones y mazmorras, ya sean suplementos del propio juego como el escenario de Spelljammer, cómics, otros videojuegos, merchandising e incluso cartas de Magic the Gathering. Hablando de Magic the Gathering, es posible también que estés aquí debido a la edición de cartas de este juego, Commander Legends Battle for Baldur's Gate, o en español Leyendas de Commander Batalla por Puerta de Baldur. Las últimas posibilidades que se me ocurren son que o bien leas novelas de Reinos Olvidados, en una novela de Drift este lugar aparece, o bien juegues a dragones y mazmorras y hayas escuchado hablar de la campaña de Puerta de Baldur, Descenso al Averno. Incluso es posible que directamente la estés jugando o dirigiendo. Seguramente algunas personas ahora os preguntéis, vale, todo este conjunto de cosas, ¿qué tienen que ver las unas con las otras? Y sobre todo la pregunta más importante que da nombre a este vídeo y que os voy a contestar ahora mismo. ¿Qué es Baldur's Gate? Baldur's Gate, o Puerta de Baldur en español, es una de las localizaciones más importantes y conocidas en Dragones y Mazmorras. Es una ciudad portuaria del mundo de fantasía y escenario de campaña de D&D de los Reinos Olvidados, con mucha historia por detrás y, como he dicho antes, toda una saga de videojuegos que incluso ha trascendido el propio escenario de los Reinos Olvidados y el propio juego de rol. Aunque en esta icónica saga de videojuegos la ciudad aparecía solo en el primer juego y en los dos de la saga Dark Alliance, que salió para PlayStation 2 y Xbox. Evidentemente, en la tercera entrega de Laren Studios, la ciudad vuelve a aparecer. El caso es que, si quieres saber sobre este lugar tan importante, te invito a seguir viendo este vídeo pues voy a hablar de la ciudad y de su historia. Aviso. Mientras hable de la historia de Baldur's Gate, en algún momento incluiré un pequeño resumen con muy pocos, o casi nulos, spoilers de los videojuegos, los cómics y la campaña de descenso al haberlo, para tratar de no fastidiar, o no mucho, la experiencia a quienes quieran disfrutar estos productos. La intención de todo esto es también, al margen de dar a conocer la ciudad a los fanáticos de los Reinos y D&D, dar un mínimo de contexto a quienes quieran jugar tanto el videojuego de Laren Studios como la edición de cartas de Magic the Gathering. Así que, dicho esto, ¡vamos a comenzar! Hey, antes de comenzar con el tema del vídeo, tengo que comentar que esto es un canal de lore o ambientación de Dragones y Mazmorras, sobre todo enfocado ahora mismo en el mundo de los Reinos Olvidados. Puedes echarle un ojo al resto del contenido que tienes a tu disposición. Si no sabes nada sobre los Reinos Olvidados, hay un vídeo introductorio sobre este mundo de Dragones y Mazmorras en el canal, el cual te recomiendo. Te dejo un link por aquí. Además, el canal tiene una cuenta de Twitter y otra de Instagram que puedes seguir, y también hay un Discord al que te puedes unir si quieres formar parte de nuestra comunidad. Dicho esto, continuamos con el vídeo. Baldur's Gate, o Puerta de Baldur, también llamada simplemente La Puerta, es la metrópolis y ciudad-estado más grande de la Costa de la Espada dentro de las tierras centrales occidentales. Aunque, si contamos toda la Costa de la Espada, realmente la ciudad más grande sería Waterdeep o en español Aguas Profundas. Puerta de Baldur es una ciudad atestada de comercio y oportunidades, quizá la ciudad comercial más próspera e influyente de la costa occidental del continente de Faerún. A pesar de su larga presencia como poder neutral, los líderes de Baldur's Gate son miembros de la Alianza de los Señores, una coalición de gobernantes de ciudades y pueblos de Faerún, principalmente en el norte, que colectivamente acuerdan que se necesita algo de solidaridad para mantener a raya el mal. La ciudad está ubicada al sur de la gran ciudad-estado de Aguas Profundas y al norte de Amn, a lo largo del muy transitado Camino de la Costa, a unas 40 millas, 64,4 kilómetros, subiendo por el río Chiontar desde la Costa de la Espada. Cito textualmente. Hasta los aventureros más duros vigilan sus pasos en Puerta de Baldur, donde las vidas se pagan en cobre y la avaricia es más letal que el fuego de dragón. Puerta de Baldur tiene la reputación de ser un lugar difícil donde el crimen y las oportunidades van de la mano y donde cualquier cosa se puede comprar, vender o incautar a punta de espada. Hacunada en un meándolo del Chiontar y frecuentemente cubierta por las nieblas, Puerta de Baldur se aferra fuertemente a los acantilados de granito que canalizan el río. Esta ciudad portuaria, que da cobijo a decenas de miles, tiene un suelo pobre, pero su bahía, lejos de las olas que golpean la costa, la convierte en el lugar ideal para el intercambio de bienes procedentes del oeste del Mar de las Espadas, la zona interior que siga el río y el litoral hacia arriba y abajo. Esta situación geográfica junto al clima de la región fueron unos factores determinantes para la fundación del asentamiento. Aunque no se nos da en material oficial una fecha exacta en la cual la ciudad fue fundada, se especula que al menos esta pudo empezar a formarse desde el 277CV tras la caída del reino de Sabinar y el 865CV, ya que podemos encontrar una alusión directa a la ciudad en el Grand History of the Realms en esta fecha como si ya existiera. Esto posiciona los inicios de la ciudad en la Era de la Humanidad, una era en la que los imperios elfos y enanos entraron en declive y dejaron hueco a los grandes imperios humanos los cuales empezaron a alzarse. Aunque para estos años el Gran Imperio de Netheril ya había caído y básicamente muchos de los asentamientos humanos más actuales en la ambientación empezaron a crearse alrededor de estas fechas. Para el momento de esta grabación, en el canal aún no he hecho ningún vídeo sobre la Era de la Humanidad para daros un mejor contexto global de los reinos en esta época, pero veréis una tarjeta con un link a ese vídeo justo aquí para cuando ya esté hecho. Continuando con Puerta de Baldur, esta ciudad comenzó como un puerto oculto donde los comerciantes se reunían como piratas y fareros fantasmas. Estas personas usaban luces a lo largo de la Costa de la Espada para traer a tierra a buques desorientados por la niebla, para hacerlos encallar y luego saquear sus mercancías. Tras expoliar sus objetivos los saqueadores viajaban unas cuantas leguas río arriba hasta la localización de la futura ciudad de Puerta de Baldur, donde un meandro en el río Chihontar creaba un puerto seguro y con un acceso relativamente fácil al camino del comercio, para luego vender su botín sin miedo de encontrarse con los dueños originales de éste. Cito textualmente, debido en parte a sus frecuentes nieblas y a la reputación de sus residentes, el asentamiento comenzó a ser conocido como Puerto Gris, un nombre que muchos baldurianos siguen utilizando hoy en día para referirse a la bahía. La ciudad se ganó su nombre actual hace siglos, cuando el gran explorador Baldurán volvió de su viaje al otro lado de Siempreunidos, donde buscó el continente de Ancorón. Divulgó por todos lados salvajes historias acerca de sus aventuras, así como inmensas porciones de su riqueza, una gran parte de las cuales fueron gastadas en la construcción de unos muros alrededor de su frecuentemente atacada ciudad natal. Baldurán partió otra vez hacia Ancorón y nunca se le volvió a ver. Después de que Baldurán desapareciera, los granjeros locales tomaron el control de la construcción del muro en la colina donde se encontraba la aldea y lo usaron para proteger sus propias bodegas y granjas en lugar del puerto. La gente del pueblo cercano y otros forasteros acudieron en masa a la incipiente ciudad en busca de protección y la aldea creció en tamaño. Fue entonces que se diferenciaron dos zonas distintas en el asentamiento, la parte amurallada en la zona superior o alta ciudad y la de las nuevas construcciones entre el muro sur y el puerto en la inferior. Con el tiempo una gran cantidad de gente llegaba al asentamiento mientras éste crecía con rapidez. La división de la ciudad por su gran muralla creó un cisma entre los terratenientes de la ciudad vieja y los antiguos socios de Baldurán, los capitanes y otros marineros del puerto gris. Los habitantes de la alta ciudad cobraron impuestos a los carros que venían al norte desde el puerto a través de la puerta de Baldur, lo que provocó la ira de los marineros y su eventual negativa a pagar. Esto llevó una revuelta en contra de los patricios que vivían en la alta ciudad. Los contrabandistas, piratas y duros habitantes de la baja ciudad abrieron una brecha en la puerta de Baldur y saltaron la alta ciudad por la fuerza haciéndose con el control de ésta. Llegado un punto justo antes de que tomaran el alto salón, los cuatro capitanes de barcos de mayor rango abogaron por la rendición de los granjeros y mercaderes. Después de una votación rápida se logró una tregua entre las dos partes. Los capitanes retirados fueron instalados como líderes y fueron apodados en parte como forma de respeto, en parte medio en broma, como duques, aunque no fueran verdadera nobleza. De todas formas, este fue un título que resultó útil en negociaciones futuras. Estos hechos cimentaron la forma de gobernar la ciudad. Los duques servían de por vida a la ciudad discutiendo acerca de los asuntos de ésta y tomaban decisiones de forma conjunta. Cuando uno moría, una votación a nivel de la ciudad al completo elegía a un nuevo duque. El tema de los impuestos se dejó a un lado durante un tiempo, aunque los duques vieron su necesidad, sobre todo cuando necesitaron construir unas murallas protectoras adicionales alrededor de la parte inferior de la ciudad. Tras la construcción de las nuevas murallas, los dos distritos del lugar, el de la Viaja Muralla y el de la Nueva, empezaron a llamarse respectivamente Alta Ciudad y Baja Ciudad, y al poco tiempo la ciudad fue renombrada seriamente como Puerta de Baldur. Un tiempo después llegó la fundación del Puño Ardiente. La Baja Ciudad era un lugar sin ley hasta que un guerrero de la región llamado Eltan fundó en la ciudad la compañía mercenaria del Puño Ardiente. Al hacerlo, unificó las muchas organizaciones mercenarias que había por toda la región de la Costa de la Espada, hasta llegar por aquel entonces a los casi 2.000 miembros. El poder e influencia política que el Puño Ardiente le dio a Eltan le ganaron una posición como uno de los cuatro miembros del Consejo, y con este poder puso al Puño Ardiente como fuerza policial y militar de la ciudad, pagada en parte con las tasas que los duques recaudaban. Aunque nunca ha dejado de haber robos, chantajes y asesinatos a puerta cerrada, actos en buena medida influenciados por organizaciones criminales como el Gremio, del que os voy a hablar más adelante en el vídeo. El caso es que se marcó un antes y un después en la ciudad tras la fundación del Puño. En este punto llegamos a los años de los acontecimientos de la Era de los Trastornos en Faerun, y tras estos a los de la propia saga de videojuegos de los que enseguida os hablaré. Bien, aquí voy a hacer un pequeño parón en la historia de la ciudad para hablaros un poco de distintos aspectos de esta. En Puerta de Baldur hay dos fuerzas policiales distintas, la Guardia y el Puño Ardiente que he mencionado antes. La Guardia fue fundada en teoría poco después de la revuelta de los impuestos. Esta Guardia es la policía civil de Puerta de Baldur y se dedica a patrullar y proteger a los ricos ciudadanos de su alta ciudad. Tiene su sede dentro de la Ciudadela de la Guardia, una gran fortaleza que sirve como punto de lanzamiento logístico y alberga sus campos de entrenamiento, que están ubicados en el pequeño distrito de las calles de la Ciudadela. A diferencia del Puño Ardiente, que actúa como fuerza militar y lucha contra las amenazas tanto nacionales como extranjeras, la Guardia tiene una autoridad limitada y no puede actuar fuera de la ciudad propiamente dicha. Cito textualmente, a lo caso, la Guardia echa a todos de la alta ciudad excepto a sus residentes y sus huéspedes que portan invitaciones y a los sirvientes vestidos con librea. Los soldados de la Guardia, muchos de los cuales son residentes de largo tiempo de la alta ciudad, se enorgullecen de poder reconocer a primera vista a todos los habitantes de la alta ciudad. También saben cada detalle de cómo hablan y se mueven todos los patricios, por lo que a veces pueden identificar a intrusos nocturnos observándolos simplemente durante unos minutos, echándole una buena mirada a sus rostros y vestimenta, y haciendo unas cuantas preguntas. Mientras que la Guardia vigila la alta ciudad, el Puño Ardiente vigila la Baja Ciudad y protege a sus residentes sin delicadeza alguna. El Puño tiene también la autoridad nominal sobre las zonas de extramuros, pero sus patrullas ya se ven presionadas para cumplir con sus deberes en la Baja Ciudad y en la Roca de la Sierpe, una de sus fortalezas, por lo que ni mucho menos podrían regular la maraña que son las zonas fuera de las murallas. En la actualidad, Fuerte Belurian, un puesto comercial en Chult, es el único lugar que el Puño Ardiente ocupa de forma permanente fuera de Puerta de Baldur. En Puerta de Baldur, el Puño Ardiente ocupa las murallas este y oeste, así como la Torre Marítima de Baldurán y la Roca de la Sierpe. El gran edificio de granito de la Torre Marítima se levanta sobre un islote rocoso en el puerto y una pasarela lo enlaza con la orilla oeste. Además, el Puño usa la torre como barracones, base naval, prisión y fortaleza. El Puño Ardiente también controla la Roca de la Sierpe, una fortaleza que se alza encima de un gigantesco islote de roca que sobresale en mitad de la corriente del río Chidontar, un poco más río arriba desde el puerto de la ciudad. Esta estructura ocupa la isla al completo, sin dejar ningún espacio para que un enemigo pueda poner un pie en la roca. Los dos tramos del Paso de la Sierpe conectan la Roca de la Sierpe con las orillas norte y sur del río, y en este puente muchos edificios y puestos de mercaderes, hechos mayormente de madera ligera o adobe, se apilan los unos a los otros durante toda la longitud del mismo. De hecho, hay varios establecimientos colgados de forma precaria a los lados del río, que se desequilibran ocasionalmente y caen al agua, en muchas ocasiones con sus ocupantes dentro. Aunque la Guardia y el Puño Ardiente tratan de mantener el orden en la ciudad, hay una facción que trata de desequilibrar este orden y hacerse con el control de la urbe desde las sombras. El gremio es una organización criminal que ejerce un gran control e influencia en toda la ciudad de Puerta de Baldur durante los últimos años. Supervisan casi todos los aspectos del crimen organizado, desde matones humildes, ladrones y estafadores, hasta capos que dominan cada distrito, y además de tener su secreto maestro del gremio, apodado Nueve Dedos. El gremio está altamente organizado y tiene influencia en casi todos los aspectos de Puerta de Baldur, incluyendo su gente e incluso el gobierno balduriano. Si bien está dirigido por un maestro de gremio solitario, carece de una ubicación centralizada. Más bien, el líder del gremio se comunica con sus subordinados por medio de sus guardaespaldas privados o, si es absolutamente necesario, habla directamente con los capos del gremio. Cito textualmente. Ya sea bajo los auspicios del gremio, ya sea desafiándolo, quienes agujerean bolsas o gargantas obtienen un salario digno en la ciudad, y sus talentos se contratan tan rápidamente, y a menudo tan abiertamente, como los de cualquier otro profesional. Bien, ahora os voy a hablar de las distintas áreas en las que se divide la ciudad. Con el paso de los años, tras los sucesos de los videojuegos y también tras el cataclísmico evento de la plaga de los conjuros, más adelante en el vídeo os hablaré de todo esto, no os preocupéis, la población de la ciudad creció y se llegó a extender incluso fuera de sus murallas, pasando a tener tres zonas diferenciadas, la alta ciudad, la baja ciudad y la ciudad exterior. La alta ciudad de Puerta de Baldur irradia riqueza y belleza y sirve de hogar a la clase patricio de la ciudad. Tiene calles anchas y bien iluminadas, además de atractivos edificios decorados con plantas colgantes. La comunidad de la ciudad superior solo se compara con su bien cuidada seguridad, en gran parte gracias a las patrullas regulares mantenidas por la guardia. La región consta de cuatro distritos, las calles de la ciudadela donde están los cuarteles de la guardia, el distrito palaciego que es la zona residencial, el distrito de los templos lleno de catedrales y santuarios y el ancho, la gran plaza que es el espacio cívico y mercado público más destacado de la ciudad. Comentar que el salón alto se encuentra en la alta ciudad y es el palacio y centro gubernamental de Puerta de Baldur, donde el parlamento de los pares y el consejo de los cuatro duques se reúnen. La baja ciudad es la gran porción en forma de media luna de Puerta de Baldur completamente contenida dentro de las murallas. Presenta calles apretadas, bordeadas de edificios altos y esbeltos, además de contar con callejones aún más estrechos que siempre están ocupados con las idas y venidas de la vida de la ciudad. El comercio y el trabajo de todo tipo dominan la extensa baja ciudad. Esta se divide en seis barrios, Brampton, el vecindario más oriental y notablemente pobre, Cumbre, Florida, donde están los residentes más ricos y más a la moda de la baja ciudad, Camino del Este, el barrio más abarrotado de posadas y con más flujo de viajeros, La Escombrera, un vecindario de clase media, Las Pendientes, el barrio de comerciantes más exitosos y la Torre del Mar, el vecindario que gira en torno a la Torre del Mar de Baldurán, donde básicamente están los mejores herreros y armeros de la ciudad, junto con las residencias de los mercenarios del Puño Ardiente y sus familias. En la baja ciudad hay muchas localizaciones icónicas, como la taberna de la Canción Élfica, una taberna en la que de forma aleatoria una voz élfica incorporia canta entre las paredes del edificio una triste canción. Como apunte curioso de la ciudad, comentar que en intramuros no se permite la entrada de ningún animal que sea de mayor tamaño que un pavo real, por lo que, por regla general, los viajeros pagan por estabular los animales grandes. Esto nos lleva a la ciudad exterior de Baldur's Gate. Este es un barrio marginal caótico y en expansión que crece fuera de las murallas de la ciudad. El día y la noche se mezclan en los cobertizos, los corrales de ganado y otras chozas y se alinean las calles fangosas de la ciudad exterior. Mientras que los cuidadores de animales, los vendedores ambulantes y otros forasteros se les imponen impuestos y técnicamente son gobernados por los grandes duques, los funcionarios de la ciudad hacen poco para gobernar verdaderamente la no regulada ciudad exterior. Los distintos barrios de la ciudad exterior son Las Canciones Gemelas, un barrio famoso por su enorme variedad de santuarios y lugares de culto, La Capilla Norte, el vecindario más tranquilo de estos lares, gracias a la protección que los residentes pagan al gremio, Fuerte Ápice, un barrio con una mansión señorial blanca en el centro que alberga el mayor enclave de nombres de la ciudad, además de ser un barrio de artistas, Mirada Pétrea, un barrio repleto de establos y corrales en el cual viven muchos trabajadores de intramuros, El Paso de la Sierpe, el enorme puente que he mencionado antes, repleto de tiendas y casas, Pezuña de Cerda, un lugar repleto de una mezcla entre expatriados de docenas de naciones y seres de distintas razas como hombres lagarto y gnomos de las profundidades, Puerta Negra, asentada junto a la Puerta del Dragón Negro, que conecta con el camino del comercio hacia Waterdeep, y es lugar de enormes establos, además de contar con una comunidad de excelentes herreros enanos, Rivington, un aldea independiente de pescadores y donde el contrabando está a la orden del día, Ruinoso, un barrio con una continua bruma que alberga el cementerio del acantilado, y por último, la pequeña Calimshan, una pequeña comunidad amurallada de refugiados calisitas. En este último barrio vive una popular capo del gremio llamada Rils Arraill. La ciudad exterior no existía en la época de los videojuegos originales, pero con el paso de los años la población fue creciendo tanto que muchas personas tuvieron que empezar a vivir fuera de los muros. Estas serían las tres principales zonas de la ciudad, sin embargo, ésta esconde más bajo su superficie. Debajo de las calles de la ciudad hay un salón de fiesta subterráneo en expansión conocido como la Bodega Baja. Sótanos húmedos, pasillos tortuosos y túneles estrechos componen su extensa red que se extiende por debajo de casi todos los rincones de la región de la alta ciudad. Las entradas a este dominio secreto son numerosas, pero bien controladas, ya sea por empresas privadas, mercantiles o criminales. Incluso más profundo bajo tierra, más allá de la Bodega Baja, hay una serie de túneles y cuevas subterráneas. Dentro de una de las vastas cavernas se encuentran las ruinas de un antiguo asentamiento que llegó a ser conocido como la ciudad subterránea. Para los 1300 sólo quedaba una estructura entre los cimientos decrépitos y las calles infestadas de muertos vivientes. Este era un antiguo templo de Val, que una vez fue reclamado por el engendro de Val, Sarebok. Y hablando de Val, es el momento de hablar de dioses y continuar con la historia de la ciudad. Me gustaría hablar de más localizaciones de la ciudad, pues tiene muchísimas interesantes, pero es que el vídeo ya va a ser muy largo y no pudo hablar de todo. Para más información, os recomiendo que leáis la aventura de Daiden X, Murder in Baldur's Gate o el compendio que incluye la campaña de descenso laberno para la quinta edición de D&D. Puerta de Baldur permite el culto a todo tipo de dioses, incluidos dioses malignos, mientras se abstengan de actos y prácticas violentas que perturben el comercio. Baldur's Gate tiene muchos lugares de culto repartidos por sus distritos. Por ejemplo, las Canciones Gemelas aceptan todas las religiones y albergan una gran diversidad de templos y santuarios dedicados a casi todas las deidades. Entre las muchas deidades adoradas en la ciudad, hay unas pocas de especial importancia. Las tres más adoradas y con templos en la ciudad podrían considerarse, con el dios de la innovación y la invención, Timora, la diosa de la buena suerte, y Amberly, la malvada diosa del mar. Otros dioses como Ilmater, el dios de la perseverancia, Ogma, el dios del conocimiento, y Yelmo, el dios de la protección y los vigilantes, tienen santuarios frecuentados en la ciudad. Sin embargo, hay una triada de dioses malignos con una gran influencia en la ciudad y, sobre todo, uno de estos con mucha historia en ella. A estos se les conoce como los tres muertos y son Perdición, dios de la tiranía, Val, dios del asesinato, y Myrkul, dios de la muerte. Estos tres dioses en el pasado fueron unos poderosos aventureros que consiguieron ascender a la divinidad al conseguirla de Hergal, el por entonces señor del fin de todo. Este cedió sus portafolios y poderes a los tres candidatos y se quedó como consejero del dios de los muertos. En la llamada Era de los Trastornos, alrededor del 1358 CV, los dioses caminaron por Faerun como castigo debido al intento de Myrkul y perdición al tratar de robar las Tablas del Destino. Para los que no lo sepan, las Tablas del Destino son poderosos artefactos en forma de losas de piedra que sirven para mantener el equilibrio entre las fuerzas de la ley y el caos y actúan como barrera entre los mundos de Abeyir y Toril. Las Tablas también tienen la función adicional de registrar los nombres y propósitos de cada dios y primordial en el universo. Durante esta época, de la que hablaré en otro vídeo con más detalle, muchos dioses murieron, entre estos Perdición, Val y Myrkul, que reciben el nombre de los tres muertos debido a que básicamente murieron. Sin embargo, Val pronosticó su propia muerte y de antemano planeó una forma de volver a la vida. Cito textualmente. Mientras Val anduvo en forma mortal, concibió multitud de hijos con la idea de que le resucitaran. Estos dedicaron todas sus fuerzas a buscarse y asesinarse entre ellos, mientras los supervivientes reunían más y más esencia divina de Val. Puerta de Valdur conserva un sombrío atractivo para la progenie de Val, ya sea por alguna infame influencia de la ciudad misma o simplemente a causa de la persistente reputación de Sarebok, uno de sus engendros. A continuación hablaré sobre algunos hechos de los videojuegos originales, así que hay algún pequeño spoiler. Este engendro de Val, que he mencionado, Sarebok, era un miembro del gremio de comerciantes del Trono de Hierro, una misteriosa organización mercantil que controlaba el comercio de armas durante aquellas épocas. Esta organización tenía una base en Puerta de Valdur y el propio Sarebok trató de desencadenar una guerra entre la ciudad con la nación de Am y convertirse en el nuevo señor del asesinato alrededor del 1368 CV. Es aquí donde un aventurero y él, en teoría, protagonista de los videojuegos, entran en escena. Y este era también un engendro de Val. Sin embargo, en los videojuegos el protagonista manejado por el jugador puede ser de cualquier raza y clase que el propio videojuego, con la segunda edición de Advanced Dungeons & Dragons, ofrece. Eso sin contar la cantidad de opciones distintas que cualquiera que juegue puede elegir durante este. La solución por parte de Wizards of the Coast para hacer canónicos los hechos de los videojuegos fue crear una novela basada en estos, con un protagonista con nombre propio llamado Abdel Adriel, que representa el personaje canónico y oficial que en teoría vive los hechos de los videojuegos y forma parte de los propios reinos. Como ya dije en el vídeo sobre qué es canon, las novelas se pueden considerar más canónicas aún que los videojuegos, así que os lo comento para que tengáis esto en cuenta. Bien, continuando con la historia, Abdel, junto con los compañeros que hizo en sus viajes, entre los que está el famoso explorador Rasemi Minsk y su compañero animal Boo, el hámster gigante del espacio en miniatura, frustraron los planes de Sadebok y evitaron la vuelta del dios del asesinato. Tanto Abdel como sus compañeros tuvieron muchas aventuras durante los acontecimientos de los videojuegos de la saga, y llegado a un punto de estos, el propio Abdel renunció a ascender como dios del asesinato. De todas formas, si queréis que os cuente en detalle la historia de los videojuegos y más cosas sobre la adaptación a novela, dadle muy fuerte a like y decidlo en los comentarios. En este vídeo no voy a hablar de estos hechos, porque las historias de los videojuegos pueden dar para vídeos por sí mismos. Tras sus aventuras, Abdel se retiró durante unos años a la biblioteca de Candelero, el lugar donde se crió y allí decidió vivir una vida de aislamiento e introspección como la de su padre adoptivo, Gorion. Entre el 1374 y 1376 se desarrollaron los acontecimientos de los videojuegos de Baldur's Gate Dark Alliance, donde un grupo de aventureros llamados Van, Gromleck y Adriana acabaron con los planes de Eldrith la Traidora, una vengativa guerrera del pasado y sus secuaces, con los que creó una alianza oscura de distintas criaturas para destruir la ciudad. Apenas una década después, Faerun sufrió la Plaga de los Conjuros, un evento catastrófico que remodeló tanto a las civilizaciones como a la Tierra misma. Afortunadamente, Puerta de Baldur salió ilesa de los efectos del fuego azul que llovió del cielo. Al ser conocida en todo Faerun como una ciudad abierta, la puerta se convirtió en un refugio para un gran número de desplazados que huían de la destrucción que asoló las tierras alrededor del Mar de las Estrellas Fugaces. En cuestión de años, la población de la ciudad se triplicó. Afortunadamente, la puerta pudo sostenerse a sí misma después de estos años de intenso crecimiento y expansión. En cuanto esté disponible, también dejaré una tarjeta por aquí con un video sobre la Plaga de los Conjuros. Aunque comenté antes que Abdel renunció a la esencia de Bal y se retiró a Candelero, quedó un vestigio del dios del asesinato dentro del aventurero retirado, y el dios muerto decidió que Abdel lo ayudaría en su plan para recuperar el poder divino. Este vestigio de Bal instigó a Abdel a moverse hacia el norte hasta Puerta de Baldur y se convirtió en un hombre alistado al puño ardiente. Comenzó como soldado raso y rápidamente ascendió dentro de sus filas. A mediados de los 1400, el gran duque Balarken, el general Ikal y la Banda de la Luna Roja, un grupo de licántropos, intentaron usurpar el liderazgo de Puerta de Baldur. Estos consiguieron matar a dos de los duques de aquel entonces, pero no al duque Portir. El fracaso de su ataque condujo a la reforma del gobierno de Puerta de Baldur, con el recién formado parlamento de pares ofreciendo asistencia y eligiendo a los miembros del consejo de los cuatro duques. Tras esto, Abdel Adrián reemplazó a Balarken como gran duque y mariscal del puño ardiente. Para el año del eterno, 1479 CV, Puerta de Baldur era la ciudad más poderosa e importante de Faerun y volvía a ser estable. Sin embargo, la expansión que ésta vivió resultó poner a la ciudad sobre sus talones, amenazando con enviarla a una guerra civil. Para el 1482 CV entraríamos a los inicios de la segunda escisión, una época en la que muchos dioses volvieron a la vida y muchos territorios volvieron a su estado anterior a la Plaga de los Conjuros. Para más detalles sobre la segunda escisión os dejaré un link por aquí para cuando tenga un vídeo sobre ésta. Los hechos que voy a narrar a continuación son los que ocurren en la aventura de Murder in Baldur's Gate para la edición experimental de D&D Next. Para aquel entonces, la herencia divina de Abdel le otorgaba una apariencia y un físico más juvenil que el que tenían la mayoría de los humanos de 130 años. Pero en ese año concreto, en la festividad del Día del Retorno, que es básicamente el día del fundador de la ciudad, Abdel Adrián fue atacado por el otro engendro de Bal que por aquel entonces seguía con vida, un hombre llamado Viekang. Aunque se desconoce quién resultó vencedor, se sabe que ambos hombres murieron, uno a manos de su hermano mortal, el otro después de haberse transformado en el asesino, un avatar del fallecido Bal. Esto llevó a la resurrección del dios, que durante esta época influenció enormemente a las gentes de la ciudad y sobre todo a los líderes Ulder Ravengard, en aquel entonces mariscal del puño ardiente tras la muerte de Abdel, Rilsa Rael, uno de los capos del gremio, y al duque Thorlin Silvershield. Los duques culparon de la muerte del gran duque a los agentes del gremio y reclutaron a un grupo de aventureros para ayudar a investigar la tragedia. Durante este tiempo en la ciudad empezó a aumentar la criminalidad y el vandalismo. Las distintas facciones de la ciudad y los propios ciudadanos de esta empezaron a comportarse y responder de forma más extrema. Hasta que llegado un punto, la ciudad llegó a convertirse en un caos y la violencia empezó a reinar por doquier. El punto de decisión fue la explosión del parlamento valduriano, y esta junto a todo el caos resultante en la ciudad, fueron obra de la influencia de Bal y de las maquinaciones de Thorlin Silvershield, el cual quería acabar con el poder que tenía el gremio sobre muchos de los patricios del parlamento. Este se reveló como el elegido del reascendido Val, aunque fue asesinado por los aventureros de Puerta de Balmur. Alrededor del aproximadamente 1489 CV, la estatua del amado explorador en el ancho resultó ser el verdadero Minsk el cual había sido convertido en piedra hacía un siglo. La hechicera elfa Delina volvió a Minsk y a Bu a la normalidad tras una oleada de magia salvaje que provocó sin querer al defenderse de unas gárgolas que la atacaban. Minsk, Bu y Delina se unieron a los ladrones Criddle y Sandy y finalmente descubrieron los planes de una célula local del culto del dragón a la cual destruyeron. Para el 1492 nos encontramos en el año donde transcurren los hechos de la campaña de descenso a Laberno. Voy a intentar no dar ningún spoiler mientras os pongo en contexto. En este año la ciudad de Elturel fue transportada a Laberno, la primera capa de los Nueve Infiernos junto con el ya por aquel entonces gran duque Ulderravengar, que se encontraba en una visita diplomática en esta ciudad. Un grupo de aventureros en este mismo año fue contratado por el Puño Ardiente para investigar una secta de los tres muertos, es decir, Perición, Val y Mirkul. Sus investigaciones les acabaron por llevar hacia un complot político relacionado con la caída de Elturel y con la archidiablesa Zariel. Todo esto les encaminó a ir hacia el mismísimo Averno, donde tras varios viajes y aventuras consiguieron traer de vuelta a la ciudad de Elturel al plano material y evitaron que Puerta de Baldur sufriera el mismo destino. No he querido contar detalles de la campaña pues no quiero hacer spoilers y este final que he contado es uno de múltiples que tiene la aventura. En teoría, Larian Studios ha tratado como canónico este en concreto. De todas formas, en el momento de grabación de este vídeo, aunque se sabe que en Baldur's Gate 3 Elturel ha vuelto y también es algo que se muestra en una de las cartas de Magic, no se saben todos los detalles de cómo volvió la ciudad ni todos los matices del desenlace que pueden ser variados. Bien, con esto terminaríamos la historia de Puerta de Baldur hasta los inicios de Baldur's Gate 3. Por cierto, no sé si esto tendrá alguna relación. Solo es una sospecha mía. Lo que voy a decir no es un spoiler de Descenso Laberno, pero no es algo que un jugador de la aventura debería saber. Para los que no lo sepan, uno de los actuales duques de Puerta de Baldur es la duquesa Belin Stalmeil. Bien, en el libro de Descenso Laberno se comenta que esta duquesa antes era vigorosa y formidable, hasta que sufrió una convulsión que le dejó con medio rostro paralizado y el habla ralentizada. Esto se lo ha provocado el ataque de un Azotamentes y ella mantiene una guerra silenciosa contra la influencia de esta criatura desde entonces. Quizá esto podría tener alguna relación con el Baldur's Gate 3, pues es evidente por lo que se ha mostrado del videojuego que los Azotamentes tendrán un gran protagonismo en este. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero haberos dado un completo contexto de la ciudad para vuestro disfrute o tanto para jugar al Baldur's Gate 3 como a la edición de cartas de Magic y leyendas de Commander Batalla por Puerta de Baldur. Si queréis saber más, pues hay muchísimos detalles que no he comentado, os recomiendo que juguéis a los videojuegos originales, que le echéis un ojo a la aventura de Murder in Baldur's Gate para Day The Next y que juguéis o leáis la campaña de Descenso Laberno para la quinta edición de Dragones y Mazmorras. Dicho esto, me despido. Dadle al like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si no lo habéis hecho aún. ¡Hasta la próxima!